Música En la industria yo ya les dije lo que les recomiendo el lado amarillo es el del estrés y ahí están las consecuencias o el lado derecho el que quiera realmente ganar lana en la industria, pues para mi es el lado derecho al que hay que apostarla entonces, este, se acuerdan lo que les decía aquí están los italianos en lo que es textil, vestido, culturía, calzado, joyería, perfumería y lentes solo en estos sectores producen esto y exportan esto y 857 mil empleados y bien pagados, 10 veces lo que se gana en México entonces no hay pretexto para no innovar muy rápido, industria automotriz otro sector ganador para México estos datos de hubo una caída pero se recuperó y ahí va y fíjense como enero creció la producción de automóviles en México 25.9% versus enero del año pasado cuando yo estaba en la Secretaría de Economía había ya un trabajo previo que se hizo que siempre hay que reconocerlo y me da mucho gusto que el gobierno del presidente Calderón sigue haciendo un esfuerzo por la industria automotriz porque es uno de los sectores que nos ha ayudado en la economía del país yo cuando estaba en la Secretaría de Economía hice esta bueno, estas son las exportaciones ya el año 2007 se exportaron un millón 613 mil automóviles hechos en México que ya es reconocido el automóvil que se hace en México de calidad y en enero creció 33.2% la exportación versus enero del año pasado con todo y que la economía norteamericana pues está con broncas pero se está exportando proporcionalmente mucho más automóvil a Europa y también a Asia está creciendo yo hice esta gráfica a finales del 2005 y me decían que estaba loco cuando se las empecé a mostrar a algunas gentes y era porque yo hice una revisión de lo que México ya traía de inversiones y lo que venían de inversiones en proceso de negociación y bueno, hice esta gráfica y de veras hubo gente que se rió y si ustedes se fijan yo ponía que en el 2007 las exportaciones de vehículos iban a ser un millón 450 mil y si regresamos fueron un millón 613 mil o sea que me quedé cortito y a mí me dijeron que estaba loco cuando presenté esta gráfica o sea, el 2006 casi se llegó a lo que yo había puesto en esta gráfica que hice en octubre del 2005 entonces casi les puedo yo asegurar que se va a cumplir muy posiblemente esta tendencia de producción, de exportación de automóviles y pues hay que subirse a esa oportunidad y sobre todo en autopartes pero mucho esto es a través de coinversiones como quisiera yo y el tecnológico de Monterrey está para ayudar que más empresarios mexicanos se metieran a este sector porque es un sector de muchas oportunidades de muchos componentes a la industria le interesa mucho pero obviamente hay que asociarse con pequeñas, medianas empresas norteamericanas, canadienses, alemanas, francesas coreanas, etc. que quieren tener operaciones también en México y el sector de servicios está lleno de oportunidades lleno, lleno de oportunidades desde quien quiera hacer consorcios de exportación porque no hemos aprovechado nuestra red de tratados nuestra capacidad industrial, etc. desde el turismo tanto en turoperadores especializados como obviamente el ecoturismo, turismo rural de aventura es en el año 2020 el 30% de los turistas del mundo van a preferir desarrollos de turismo alternativo 30% ya es una mega tendencia que nadie la para o sea, van a preferir visitar un lugar donde haya mucho contacto con la naturaleza con culturas con la biodiversidad con la aventura y México deberá de ser una potencia en todo ello por todo lo que tenemos bueno, hay muchísimas oportunidades en todo lo que es el sector salud cuando estábamos en economía junto con la Secretaría de Salud hicimos algunos estudios que nos demostraban que falta muchísimo cubrir servicios en lo que se llama el mercado base de la pirámide el mercado de gente que no tiene seguro social que no tiene acceso al Issste y que bueno, está el seguro popular pero no es la respuesta total y que necesita mucho de este tipo de servicios y bueno, pues todo lo demás que aquí estamos viendo ahora sí que ya ya no los quiero cansar demasiado con tanta información pues vuelvo a repetir la presentación está a sus órdenes y no sé si haya tiempo para algunas rápidas preguntas o comentarios adelante muchas gracias licenciado Sergio García de Alba a continuación se dará inicio a la sesión de preguntas y respuestas invitamos al doctor Daniel Mosca director de la Escuela de Negocios Humanidades al licenciado Isabel Lucatero Castañeda director de la licenciatura en Creación y Desarrollo de Empresas y al licenciado Axel Zabal Angulo director de la licenciatura en Administración de Empresas bueno pues yo creo que tuvimos una excelente conferencia y les diría bueno que nos llevemos dos ideas y las apliquemos verdad porque aquí vimos como 50 afortunadamente pero no más con dos o una que agarremos como empresarios como alumnos como profesores y la podamos aterrizar y creo que es de alto de altísimo valor realmente esta parte en una de las pláticas que hemos tenido con con el licenciado Sergio García de Alba y quisiera hacerle esta pregunta nos mostraba mucho el caso de Italia y nos platicaba por ahí una anécdota de unos compradores mexicanos de máquinas en Italia que por qué se compraban tantas máquinas en México si estaba creciendo mucho el mercado o no y es justamente el tema que al final se trataba ¿no? de que el empresario mexicano pues cada quien trabaja en su propia empresa y el de enfrente pues es el competidor y no me junto con él en esa parte Sergio ¿cuál sería tu comentario de cómo debemos en tu experiencia como empresario como secretario de Economía ¿cómo tiene que cambiar el empresario mexicano para hacer negocios ya no con su empresa y su changarrito sino decir bueno es toda la industria un clúster o vamos a comprar en volumen que nos pudieras platicar las anécdotas que tocó a ti pues como empresario como secretario de Economía o de Promoción aquí en el Estado de Jalisco en ese sentido Sí, muchas gracias y muy rápidamente miren algo de lo que nos hace muy vulnerables en muchos sectores es el que trabajamos individualmente entonces no tenemos acceso a comprar materias primas cuando estamos en la industria a mejores precios por trabajar en grupo también no tenemos acceso a comprar maquinaria de punta que podría ser útil para varios fabricantes del mismo sector cuesta mucho trabajo es casi imposible que una pequeña empresa vaya a los mercados internacionales sola cuando se integran pues pueden ir con una oferta de producción y oferta exportable mayor